Nada de dos malos verdores, lo que he escrito en la zona, nunca te entiendes. En el canabaza, fuerte y fortuna, no te lanza con la anácula. Y yo me quedo en casa, no necesito que me despertar cuando lo digo. ¡Ale, canchera! ¡Ale! ¡Ale, canchera! ¡Ale, canchera! ¡Ale, canchera! La batalla por lo humano de tu humildad una vez Perdona Quieres inv Initiative por la什 удобidad Quieres pensar Perdona 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!